Por los octavos de final, en la cupa nivelación se enfrentaban 12 de octubre y Lomas del Mirador y allí estuvo la Chini Romy Casagugón para mostrarte, para traerte, para acercarte, para que disfrutes los goles del partido, empezaba ganando el conjunto de Lomas del Mirador con el tanto a los 4 minutos de juego de Nicolás Ricci No, no, era el cumpleaños de mi primo Tommy y el apodo del comandante por una broma que quedó y bueno, se me quería dejar a él El comandante Ricci ahí estaba hablando sobre su festejo, arriba 1 a 0 Lomas del Mirador, lo empataba 12 de octubre a los 9 a través de Paul Bacchier 1 a 1 la historia, 1 a 1 el partido Y seguimos en el primer tiempo porque 3 minutos más tarde aparecería esta genialidad esta buena definición de Mati Villalba La historia estaba 2 a 1 y en el segundo tiempo, a los 3 minutos aparecía Leandro Bengochea para liquidar el partido, para sentenciar esta historia Ahí está el 23 y el 32 abrazados Los números Capicúa Y el final del partido, victoria de Lomas del Mirador Y así festejó Un paso muy importante para nosotros Y ahora lo que vinimos a buscar Este equipo se merece todo por la entrega que tiene, por el juego que tiene Nada, una alegría enorme para todos nosotros y toda la gente que siempre nos bancan todas Bueno, que estuvimos muy metidos en la marca y muy atentos a la hora de jugar, estuvimos tranquilos Las claras nuestras pudieron entrar y después lo hicieron muy sólidos en la marca y bueno, se vio reflejado en la cancha Bueno, ya lo comen que se irá bien, por eso va a ser finales Todas son finales, ahora es matar o morir, hay que dejarla bien en cada partido y bueno, esperemos seguir de la misma manera